La Llorona ¿Quién no ha escuchado esta leyenda? Unos la describen como una mujer con una larga cabellera negra y vestida con una holgada bata blanca Otros, cubierta con una capa negra y los ojos rojo encendido Todas son versiones de la misma leyenda La de un alma en pena que anda vagando y trayendo desgracia a quienes tienen la desventura de escuchar sus desgarradores lamentos Permiso ¿Qué pasó? Ah, señor alcalde, ese suyo, se lo ha pegado Y este caramelito no va a querer un poco de dulzura Eche pa' acá, pues Bueno, señor alcalde Buen día Recuerda lo que me debe, ¿no? Ok Good morning, señores gringos You committed infracción What do you say? I don't understand Infraxation ¿Tú me entiendes, gringo? Impuestation Por andar semi-desnudos Ante nuestros valores patrios Secretario Imponga una multa Mr. 20 dólares, please What? 20 dólares for what? Why? 20 dólares o prisión Ok, ok Prision, no, please Ok Ok Foto Foto I only want a picture I don't understand this, con Jefe, ¿y lo está esperando un señor? Primero lo primero, secretario Sí, pero jefe, escúchale Una flor para otra flor Gracias, señor alcalde Lo está esperando el señor Salvador Ah, don Salvador Bienvenido Froilán Mujica Salvador ¿Qué lo trae por aquí? Yo represento a un grupo de inversionistas de la capital Que está interesado, bueno, no Más bien urgido De encontrar un terreno por esta zona Para un desarrollo vacacional Entonces no tiene que buscar más Mi estimadísimo amigo En San Sebastián Está el futuro de este país Y para turismo Mire, ni en Miami Usted encuentra terrenos como estos Échale adelante Vamos a mi despacho Que allí vamos a encontrar lo que usted busca Condúcelo, Ramos Gracias Adelante, señor Mi besito de desayuno Sape Ay, mujer No seas tan dura Usted sabe muy bien Que yo soy una mujer casada Pero ya no hablamos eso, pues En cuanto tenga la plata Te monto la pieza Si yo fuera usted No cuento los pollos antes de nacer Cuando tenga la plata Otro gallo cantará Ah, mire Este sí Este sí le va a gustar Colinas Prados verdes Eso sí Frescos Y con sol todo el año Este no tiene pena Bueno, hay que verlos A ver Oye No me parece No me parece No me parece Mira, carretera de tierra Hay que pavimentar Eso cuesta una fortuna Con carretera pavimentada Con carretera pavimentada Ajá Aquí ¿Tiene agua? No A ver Este aquí del norte Esto es un río, ¿verdad? Uy, de agua fresca Y con una carretera Que parece una autopista Disculpe, señor alcalde Pero yo no creo que ese terreno se pueda ¿Cómo que no se puede, Ramoncito? Bueno, el dueño de ese lote No creo que quiera vender Bueno, sí Es muy difícil Pero Por la plata Va a ir al gato Por la plata No se preocupe Usted lo consigue Y es un hecho Claro Hay que ver el terreno Y hablar con el dueño A ver si quiere vender No, no se preocupe Yo personalmente Me encargo de ese negocio Yo me voy para la capital A hablar con los socios Usted me llama Y después me dice ¿Cuándo puedo venir a verlos? Deje eso en mis manos Ah, claro No sé cuándo podré ir Es que El alternador de la camioneta Está fallando, ¿sabes? Y Todavía no ha llegado El nuevo presupuesto Claro que Yo podría hacer un esfuerzo Y Hombre Que si este negocio Se los da Usted se puede llevar Para una buena comisión Hablando se entiende La gente Hoy mismo Yo me ocupo de eso De ese asunto Bueno Hasta luego Señor alcalde Hasta la vista Yo lo llamo Bien Tú estás loco Chico ¿Qué te pasa? Por poquito Me tumbas este negocio Disculpe jefe Pero el señor No va a querer vender Esos terrenos Están prohibidos Prohibidos Sí Prohibidos por qué Prohibidos por quién El único que prohíbe En este municipio Soy yo Mira Búscate en los archivos El registro de ese terreno Y me lo desapareces Yo Hoy mismo Monto este guiso Voy a ir a ver Al dueño Fulano ese Y voy a hablar con él Buena Buena Dígame ¿Qué se le ofrece? ¿Es usted el dueño de esto? Así es Regulo San Blano Para servir Yo soy Froylan Mujica Alcalde de este municipio Estoy aquí Porque estoy interesado En conseguirle Unas tierritas A una gente de la capital Que quiera hacer Un desarrollo turístico Y para que vea Que Dios existe Esa gente Está interesada En su tierra Usted me va a perdonar Señor alcalde Pero estas tierras No se venden Si es por el dinero No se preocupe Usted no me ha entendido Estas tierras No se pueden vender Y se lo digo Por su bien Lo mejor es que nadie Pase esa cerca Pero ¿Cuál es el problema? Usted nos vende la tierra Y vive por el resto De su vida Con un realero Yo como que no me he hecho entender Mejor es que nadie Pase esa cerca Y penetra En estas tierras Y se va inmediatamente De aquí Mire yo soy la autoridad En este municipio Y hago lo que me dé la gana Así que voy a echar un vistazo ¿Qué fue eso? Váyase Váyase y no vuelva más Tenga cuidado Con esa escopeta Mire Váyase Váyase ya Si no sale de estas tierras Y la deja en paz Usted es hombre muerto Muy bien Como usted quiera Pero aténgase Las consecuencias No 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 Este café chimbo No te lo voy a comprar Nadie lo quiere comprar Ese fue el café Que mandó el señor alcalde Y va a tener que hablar Con él personalmente Pero si tenga que hablar Con el alcalde Con el prefeito Con el presidente de la república Pero este café No te lo voy a comprar Ahí viene No hombre vale Mire señor Jesús No quiere comprar café Ramón Ármame una comisión Con la policía municipal Y me metes preso Al fulano Régulo Zambrano Pero que pasó jefe Yo no quiero ir personal Muévete Muévete Anda que no tenemos tiempo Mira El tipo me apuntó Con una escopeta Y eso se llama Intento de asesinato Y arráncale el título Si lo tiene Dale dale Que el café puede esperar Vamos 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 ¿Qué hacen ustedes aquí? Váyanse Antes de que sea Demasiado tarde Se los digo por su bien Señor Zambrano Tenemos órdenes De arresto en contra suya Por intento de asesinato Al señor alcalde Yo no traté De matar a nadie Ese señor Quiso entrar aquí Por la fuerza Yo lo amenacé Y lo saqué De mi propiedad Bueno Venga con nosotros Y eso se lo explica El señor juez Mire jovencito Ni yo voy con ustedes Ni ustedes me llevan Yo solo cumplo órdenes Así que llévenselo No haga eso Señor Zambrano No haga eso ¿Pero qué hiciste? Me viajó y va a dispararnos Agüe está vivo Ayúdenme Hay que llamar al hospital Apúrense Ay Dios mío Es la llorona Te siente, te quiere Te siente, te ve Pero reza, te ve Yo no tuve la culpa El viejo sacó el arma Quiso dispararnos Y bueno Distinguido Morales Le dio Mire yo no quiero Que me echen ese ganso ¿Qué ganso? Chico una estatua Lo que te voy a levantar ¿No te das cuenta? Todo está redondito El viejo le disparó La autoridad Y se llevó lo suyo Ahora ese terreno No tiene dueño Y si el tipo se muere La tierra Para nacer de papá ¿Me conseguiste el título? No, es que ¿Sabes qué? Trajimos al viejo Aquí al hospital Y bueno Mire, además vimos Algo muy feo allá Mire, por esta Que vimos a la llorona ¿La llorona? Sí, la llorona No seas gafo ¿Tú vas a ponerte a creer Encuentro de camino? Es que yo lo vi Con mis propios ojos Y también los muchachos Mire, tome la llave Yo no vuelvo más para allá De verdad Ni amarrado voy para allá Verdad que tú eres Macilento, Ramón Bueno, deja eso en mis manos Búscate el documento En el registro Y lo quemas No quiero que aparezca Ningún reclamo Y date prisa Que te vas a llevar Una pata en este guiso Ahora yo voy a buscar El título Y me quedo allá Esta mañana Esperanza a los dos En las tierras de Régulo No, Ramoncito En las tierras De Froilán Mújica Se armó a un limpio Buena, señor ¿Y pa' dónde va usted por ahí? Pa' adentro No está viendo, pues ¿Quién es usted? ¿Usted trabaja aquí? Zajapen Mire, cómo no Yo ayudo al señor Zambrano Pero él acerca pa' afuera Porque pa' adentro yo no paso Y usted tampoco debería adentrar ¿Y eso por qué? Bueno, porque esta tierra Está maldita Y hace muchos años Hubo una gran desgracia Ahí en ese río Así que por eso Que nadie debe entrar Pa' esa tierra Pues váyase acostumbrando A verme por acá adentro Mire, ¿y cómo está el señor Zambrano? En el hospital Mire, yo voy a necesitar Alguien que cuide este terreno Si usted quiere No, Ñerito, ¿qué va? Yo tengo mi casita Del otro lado del camino Y cómo no Yo le puedo echar una miradita Pero él acerca pa' afuera Porque pa' adentro nada Yo cumplí con Albertíse Allá usted, pues Y pasa esa tierra pa' adentro Así que buenas tardes No, no, no No, 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 no ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Señora, señora, ¿qué pasó? Déjame morir Déjame morir ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mis hijos Mis hijos Señor, mis hijos Mis hijos Señora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mis hijos... ¿Dónde están mis hijos? No te preocupes. Mañana mismo te llevo al hospital. ¡No, mamá! ¡No me metas en el río! ¡Tengo mucha miedo! ¡No, mamá! ¡No me metas en el río! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No me metes en el río. No me metas en el río. ¡Tengo mucha miedo! ¡No, mamá! ¡No me metes en el río! ¡Tengo mucha miedo! No, mamá, no me metas en el día. ¿Ahí está? ¿Cómo se fue? Bienvenido, Salvador. Froilán, ¿cómo está? Este es el sitio. ¿Qué te parece? Esto es una maravilla. Froilán, esto es lo que andábamos buscando. Mira, te presento a mis hijos. Mario. Mucho gusto, Froilán Mujica. Bueno, a cambiar, si puede. ¿En serio? Sí, claro. Tengo que llamar a mi socio para que no busque más. Es que este es el sitio. No, olvídate. Aquí no hay recepción. Ah, bueno. Entonces lo llamo del pueblo. Mira, a propósito, hablaste con el dueño. Viste el negocio, está por aquí. No. Mira, Vale. El hombre tuvo un accidente. Pero no te preocupes que ya yo resolví el problema. Me dio las llaves y me dijo que era trato cerrado. Bueno, entonces hay que celebrar. Mira, mira lo que te traje. Una maravilla, mira. Ah, caramba. Una maravilla. Gracias, Salvador. Y te tengo una sorpresita. Parte de tu comisión. Un adelanto. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. No, no, no. Gracias a ti. Pero eso sí, acuérdate lo de la exoneración de los impuestos. Eso es pan comido. Papá, ¿podemos ir al río? Sí, vayan, pues. Vayan. Vente. Vente. Vamos a brindar. Claro, mira, esta casa es una maravilla. Mira, hasta allá llega. Bajando por allá. Deja, Mario. Se lo voy a decir a papá. Ay, sí. Te vas a derretir. ¿No ves que esto no es de azúcar? Tú no irás aquí al río a bañarse. Le voy a decir a papá qué relación arme en el río. Mentirosa. ¿Qué pasa? ¿Qué va a creer? No, mamá, no es de azúcar, tío. Tengo mucho ángel. ¿Lo escuchaste, Mario? Sí, con lo que procura, ya. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿Por qué grita? Mira. Te siente, te quiere. Te siente, te ve. Vamos aquí, Sofía, por favor. Vámonos, dale. Vámonos. Sube. ¡Muera! ¿El señor no te dijo dónde dejó ese documento? Sí, me dijo que aquí, en el armario. Pero cuando es un viejito, ya tú sabes. ¡Papá, papá! ¡El niño muerto en el río, papá! ¡Papi, va! ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué les pasó? Papá, habían dos niños ahogados en el río. Papá, para allá y también. Vamos. Escuchamos a una mujer que lloraba. Mario, Sofía, ¿dónde fue que los vieron? Estaban allá, papá. Yo los vi. Estaban muertos allá. Bueno, no veo nada, Salvador. Mario, ven y me dice dónde fue que los viste. No, papá, yo no quiero traer ese río. Uno fue ahí, ahí donde estaban, te lo juro. Bueno, está bien, váyanse para la casa. Recojan todo eso, vamos. Mire, Fruilán, si usted está haciendo esto de asustar a los niños, si esto es un truco para mejorar su comisión, le digo que está muy equivocado, ¿oí? Pero, Salvador, ¿cómo yo voy a querer asustar a los niños? Usted no sabe qué los muchachos inventan. No sé, primero lo de la muerte desaparece, después esto de los niños ahogados. No sé, Fruilán, no sé, pero no se equivoque conmigo. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero te juro que yo vi a esa mujer en tu cuarto Si yo lo que quería era defenderte Mira, Vale ¿Tú crees que yo quiero perder esa comisión? ¿Cómo voy a querer matarte para que se me caigan los realitos? Bueno, es que a mí no me interesa si tú estabas sonámbulo o no Casi me metes un tiro No va a volver a pasar, créeme Te lo prometo Créeme, vale Bueno, para mañana me traes los papeles Y si no pasa nada raro Entonces hacemos el negocio Voy a poner ese adentito documento ¡Suscríbete! 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 Buenos días Buenos días, señor ¿Usted se quedó anoche en esa casa? Sí ¿Y fue al río? Sí Bueno, por eso es que estoy aquí Pasaron cosas muy raras, ¿sabes? Bueno, yo se lo dije, señor Yo se lo advertí Que no se acercara a esa tierra Y mucho menos a ese río ¿Pero por qué? ¿Usted puede contarme qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién es esa mujer? Mire, esas tierras están malditas Ahora váyase bien, hijo de... No me venga con el cuento del fantasma Dígame algo ¿Quién es esa mujer? ¡Ave María Purísima! Mire, váyase de mi casa Y no me moleste más, por favor Váyase, ágilese bien lejos de aquí No, no me voy a ir de aquí Hasta que usted me diga dónde vive esa mujer ¿Dónde puedo encontrarla? Bueno, si usted quiere saber algo Quien le puede contar esa historia Es don Régulo Háblese con él Él sí le puede decir por qué esa tierra es tan maldita Y ahora váyase bien lejos, por favor Y no me moleste más Es para un asunto oficial Mire, señor alcalde Yo no sé Ese hombre está realmente muy mal Y me adecuado a prohibir las visitas Déjenme hablar con él Para ver si lo puede dejar entrar Permiso Que tal? Esefte Es para ver si lo puede dejar Me sirve . Yo no sé Y ¿Quién te siente? Lo siento, señor alcalde. Ese paciente no puede ser un arrestado. Hay una mujer allá adentro. Una mujer entró. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? La que estaba sentada ahí cuando yo llegué. No, aquí no ha venido ninguna mujer hoy. Perdona, señor alcalde, pero usted no puede entrar sin autorización. Mire, señor, en este pueblo el que autoriza soy yo. Yo asumo la responsabilidad. ¿Dónde se metió? Señor Zambrano, necesito hablar con usted. ¿Me escucha, señor Zambrano? ¿Usted me escucha? No vayas a las tierras, por Dios. Necesito saber... ¿Dónde puedo encontrar a esta mujer? ¿Quién es ella? ¿Qué fue lo que pasó en ese río? Es la Llorona, señor. Es la Llorona. Hace muchos años... ...ocorre una horrible desgracia en ese río. ¿Pero qué estás haciendo, mujer? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, por favor! ¡Sal, sal! ¡Sal de ahí! ¿Pero qué estás haciendo, mujer? ¿Para qué estás loca? ¿Dónde están los niños? ¡Dime dónde están los niños! ¡Yo sé que tú me quieres dejar! ¡Que te vas a casar con otra que nos vas a abandonar! ¡Y te vas a casar con ella porque es rica! ¡Es que yo no puedo hacer nada! ¡Mi familia me obliga! ¡Y te voy a llevar a los niños! ¡Que los voy a llevar! ¡Conmigo van a estar mejor! ¡Ya es tarde! ¡Ya no podrás quitarme a mis hijos! ¡También son mis hijos! ¡Ya es muy tarde! ¡Ya es muy tarde! ¡No, por tu culpa! ¡No! 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 ¡No me obligaste! ¡No! 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 ¡No me obligaste! Días más tarde, ella apareció ahogada arriba o abajo. Y desde entonces, esa desgracia me persigue. Y ahora, solo espero la muerte. Y ahora, solo espero la muerte. Entonces, era usted. ¿Usted era el hombre? Sí, sí. Yo era. No traigo ese señor. No vuelvo a esas tierras. Si no lo pasé, ella, ella se lo llevará. No. 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 Pero, ¿qué le hizo? Dicen que alguien se les hizo. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién eres tú? Nunca me abandones, Florida. ¡Nunca me dejes por otra! ¡No! 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 ¡Ramón! ¡Diga, perdón! Mira, vente, vente para acá. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Sí, diga. ¿Tú crees que podrías conseguirme un terreno como el que fuimos a ver? Sí, creo que sí, pero no con las mismas condiciones. No tiene agua y tampoco tiene carretera. Es el único problema. Aló, doctor, ¿cómo le va? Sí, sí, aquí en San Sebastián. Bueno, hay problemas por aquí. No, no creo que se pueda comprar el crédito. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer por aquí. Hasta luego, doctor, yo le aviso. ¿Le pasó algo, doctor? Que si no conseguimos el terreno, se nos cae el crédito. ¿Qué es que en algún lado tiene que estar? ¿Qué es que no se puede hacer? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Te quiero a ti. ¿Por qué lloras? ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Santa broma! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Espera! 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 ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? ¡Failán! ¡Alcalde! ¡Soy yo, Salvador! Espera. Por favor, no te vayas. Estoy aquí para ti. No sé quién eres. No sé por qué. Me quiero estar contigo. Me deseo. Me necesito. ¡Yo sé que tú me vas a alejar! ¡Yo sé que tú te vas a casar con otra! ¡Que me voy a abandonar! ¡Que te vas a casar con ella porque es rica! ¿Yo de qué hablas? ¡Tú me quieres quitar a mis hijos! ¿Pero cuáles hijos? ¿De qué hablas? ¡Ya es muy tarde! ¡Ya no podrás quitarme a mis hijos! No te entiendo. ¡No te entiendo! ¡Por favor! ¡Yo no soy el que tú creas! ¡Es muy tarde! ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No eres el culpable! ¡No eres el culpable! ¿De qué se trata todo esto? ¿Es una trampa? ¡Esto es un engaño! ¿Qué quieres? ¿Tienes el dinero de Salvador, verdad? ¿Quieres quedarte con esta tierra? Pero podemos compartirlo. Podemos vivir juntos. Y quedarnos con todo. Pero dime qué es lo que pasa aquí. Anda, dime. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Te quiero a ti. ¡Eso! ¿Esta! ¡Eso! ¡Eso! No, no, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó aquí? Ni tú ni nadie me va a quitar lo que es mío. ¡Cállate! ¡Cállate o no respondo! ¡Cállate! ¡Cállate, perico! ¡Salvador! 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 ¡Salvador, no se muere! ¡No se muere, Salvador! ¡No! 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 A Froilán la ambición, el pecado y la lujuria lo arrastraron a las turbias aguas donde la llorona pena eternamente su desgracia. De ahora en adelante, la vida de Froilán naufraga en las oscuras aguas del más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!